...siguen los allanamientos por infracción a la ley de drogas. Con estas placas les cuento rápidamente que los procedimientos se realizaron en la vecina localidad de Los Toldos, esto es General Viamonte. Participaron de estos procedimientos antidrogas por disposición de la justicia, efectivos de seguridad de nuestra ciudad, y allí fueron aprendidos un hombre de 33 años que tenía en su poder cocaína y que posee ya antecedentes por este tipo de delitos. O algunos de los antecedentes, y están siendo solicitadas su presencia, su orden de captura, para que se presenten ante el Ministerio Público Fiscal en la localidad de La Matanza. Mientras que la pareja del detenido, una mujer de 32 años, tiene dos averiguaciones de paradero activas solicitadas por la Fiscalía Temática en Estupefacientes de La Matanza, siempre por infracción a la ley de drogas.